Hola, casi buena vesprada. No cal que conté res, porque ya voy a contarte y en la introducción, ha seguido estensa. Soy Elisa, efectivamente soy profesora del Instituto Berenguer d'Almao de Catarrocha. Este año he empezado como formadora de formadores, pero vengo a presentar la experiencia que he tenido durante los últimos cinco años en el Instituto. Lo que vais a ver es un trabajo que es extenso en el tiempo, difícil de contar en 15 minutos. Voy a empezar. Lo primero, los verdaderos protagonistas que les hubiera gustado venir, ahora lo veremos, son ellos. Tengo ahí el último grupo con el que he trabajado, siempre cuarto y primero de bachiller, como los que llevan adelante la campaña y luego participan el resto de grupos, el resto de profesores que quieren cada año son diferentes asignaturas y diferentes edades. Tenemos ahí también a las concejalas de Educación y Medio Ambiente que han apoyado desde el primer momento y he puesto este diploma que veis ahí, que es el de este curso, porque es interactivo y lleva a realidad aumentada. En el momento escaneas la imagen que tiene ahí, que aparece, bueno, no la veis vosotros muy bien. Tienen todas las actividades y todo lo que han realizado y todo su porfolio durante todo ese año en esa imagen, con lo cual se llevan su diploma y su trabajo a casa. Efectivamente, les hubiera encantado venir. Ellos han hecho esta presentación en el Ayuntamiento de Catarroja a toda la población, a toda la población educativa y he puesto esta proyección de proyecto de innovación porque son cinco años, tres de campaña y dos de proyecto de innovación. ¿Qué diferencia hay? El dinero, la financiación. Tres años de campaña sin financiación y en el momento lo presentas como proyecto de innovación a la Consellería de Educación, pues consigues bastante financiación, que es uno de los problemas que te puedes encontrar cuando quieres realizar este tipo de tecnologías y metodologías. Bueno, pues hacemos muchísimas cosas. Para mí explicar esto es complicado, ya os digo, en este tiempo. Os voy a poner un trozo de un pequeño vídeo introducción que ya tiene un tiempo, ¿vale? Que lo hicieron ellos. Empezamos trabajando audiovisuales y luego más adelante realidad aumentada y más adelante ahora realidad virtual. ¿No tiene sonido? ¿No se escucha? No. Bueno, os lo cuento un poco. Aparte de utilizar dentro de la metodología es muy importante que los alumnos, ya que vamos a trabajar sensibilización medioambiental, estén sensibilizados. Catarroja está dentro del término del Parque Natural de la Albufera. Tenemos un puerto, hay una actividad que hacemos que es directamente irnos desde el centro caminando hasta el puerto, después cogemos la barca, vamos a un centro de reserva que hay allí donde nos explican un montón de cosas y pasamos hasta lo que sería la devesa. Allí intentamos hacer este tipo de sensibilización con emociones, pasándonoslo bien, no hace falta explicar demasiadas cosas. Cuando ellos se sensibilizan, bueno, pues van al resto de colegios. Vamos a ver qué hacen el resto de colegios para cuidar este entorno. Bueno, salen al resto de colegios y también van a la administración y les cuentan, oye, tenemos un entorno muy bonito, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, en los colegios hacemos lo que podemos y vosotros qué hacéis por esto o cómo nos ayudáis a seguir adelante con este tema de cuidar el entorno y preservarlo. Bueno, se hacen muchísimas actividades también fuera de lo que es realidad aumentada y realidad virtual, pero vamos a lo que nos pertoca en esta presentación. Vale, tenemos presente todos los objetivos de desarrollo sostenible, que además nos está diciendo y nos exigen que utilicemos métodos participativos que motiven a los alumnos que intenten cambiar su conducta, ¿para qué? Pues para tener unos hábitos de desarrollo sostenible. También promueven el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis y la adopción de colectiva de ciertas decisiones que nos influyen a todos. Por lo tanto, vamos a pensar la educación como herramienta de cambio y de transformación. He puesto aquí el libro de María Caso y cinco frases que vienen muy al pelo. Hay que aceptar que lo que enseñamos en esta revolución educativa que estamos intentando llevar a cabo, hay que aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden, hay que cambiar las dinámicas de poder dentro del aula, hay que habitar el aula y el resto de espacios, hay que pasar del simulacro a la experiencia y dejar de evaluar para pasar a investigar. Si aplicamos todo esto o intentamos, dices, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Pues lo hacemos como podemos. Algunos lo hacen con proyectos interdisciplinares, otros dicen que están trabajando en las competencias básicas, otros dicen que trabajan por proyectos, incluso los hay que se atreven con los STEAM. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es aprender haciendo. ¿Por qué? Porque como todos los profesores que estáis aquí sabréis, entre el 80 y el 95% de lo que realmente aprendemos es aprendizaje significativo, es cuando nosotros hacemos algo o se lo enseñamos a otra persona. Por lo tanto, yo me planteé, ¿y si ese haciendo es para cambiar el mundo? Bueno, pues ya entramos en el terreno del aprendizaje servicio, el aprendizaje entre iguales o intergeneracional. En este caso, la administración local tiene un papel muy, muy importante porque es el que debe ir abriendo espacios para el aprendizaje servicio y para hacer de auténticos catalizadores. Y si nos proponemos ir un poquito más allá, podemos llegar a ser una ciudad educadora. Uno de los pilares de ciudad educadora es el medioambiente. Todo esto porque os lo cuento, porque viene al caso. En clase, ¿qué hacemos? Bien, trabajamos colaborativamente por equipos y roles, aprendizaje basado en proyectos o en problemas y también de una forma interdisciplinaria. Evaluamos competencias y hacemos evaluación formativa. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos todo esto que veis aquí. Webs, blogs, vikis, artefactos digitales como los Canva o los Genialy. También utilizamos realidad aumentada, robótica, que no toca en este momento, diseño en 3D, realidad virtual y productos audiovisuales, que es lo que inicialmente utilizamos en la campaña. Para el diseño en 3D y la realidad aumentada, mis alumnos, el grupo o equipo que trabajó este proyecto, porque salen muchos proyectos dentro de cada clase, estuvo trabajando el tema de diseñar objetos en 3D y probó diversos programas que ellos tenían a su alcance e hicieron una comparativa. Tuvieron en cuenta cómo luego estos programas podían exportar para luego hacer la realidad aumentada, si era libre, si había que pagar, qué dificultad tenía, porque un poco el estudio de esto iba encaminado a que pudiéramos trabajar alumnos desde primero de primaria hasta gente de formación profesional superior, bachillerato, efectivamente. Entonces, si se podía hacer animación, si había una finalidad industrial, hicieron una comparativa. Siempre trabajamos de tal forma que los alumnos trabajan, investigan y se lo cuentan al resto, siempre. Yo solo hago de guía. En el momento ellos ya saben cómo diseñar en 3D, cómo hacemos esto para pasarlo a la realidad aumentada. Bueno, pues ahora hay que trabajárselo y empezaron a mirar otro tipo de programas que ellos vieron que había en el mercado y a nivel educativo además se podían utilizar para realizar el trasvase. Bueno, pues tocaba otra comparativa. Vamos a ver a aquellos que son por móvil, los que son por ordenador, si hay marcadores, si no hay marcadores, si se puede hacer vídeos, si es una cuenta educativa, pues se lo curraron. Vale, todo esto, una vez nosotros o ellos saben hacerlo y trabajarlo, siempre es por y para el medioambiente, en este caso los residuos, como estáis viendo, el reciclaje, y para que participen luego todos los colegios, ya que salimos, siempre salimos del centro a hacer partícipe al resto de colegios. Es lo que llamamos aprendizaje entre iguales, niños de cuarto y primero de bachillerato, contándoles a niños de quinto y sexto cómo pueden hacer o qué pueden hacer por el medioambiente a través de la realidad aumentada, en este caso reciclaje, que es lo más fácil para los colegios. Bueno, como somos estupendísimos y vamos al ayuntamiento siempre a pedirles ayuda, el proyecto les gustó mucho y han acabado comprando tres aplicaciones educativas que han puesto al servicio de la comunidad educativa. Una de ellas es esta de Catarroja Aumenta y vais a ver el vídeo porque es más fácil de ver para qué sirve. Esto lo han hecho ellos y básicamente es el vídeo promocional donde ven que esa aplicación, si te la descargas de forma gratuita, vas a poder ir a los contenedores de Catarroja y de los colegios y vas a poder ver en objetos en 3D qué debes depositar en cada contenedor. Esta es una marca primera que ellos hicieron para poder realizar el vídeo. Entonces, bueno, estaban muy contentos de que esto pudiera servir para toda la población y que los diseños no solo fueran de ellos, sino también de todos los colegios de Catarroja. Y como habéis visto, estas son las pegatinas finales que está todavía poniendo el ayuntamiento porque había un cambio de contenedores y, bueno, pues por no hacer el doble gasto. Esto por un lado. Y luego trabajaron, claro, como no, la geolocalización, ¿vale? El grupo clase, ahí ya cogieron el equipo, el grupo clase y se repartieron Catarroja por zonas y estuvieron trabajándose donde se recogían los residuos de pilas, fluorescentes, cartuchos, aceites usados en Catarroja, en establecimientos. Y realizaron una serie de rutas. También miraron todas las aplicaciones educativas que habían para poder hacerlas, hicieron una comparativa y finalmente recaímos en el ayuntamiento. El ayuntamiento le parecía interesante tener esta aplicación para todos los colegios y nosotros por ahora lo hemos utilizado para tener rutas del reciclaje y de tal manera que cualquier ciudadano de Catarroja puede salir y en su móvil puede ver qué y dónde debe depositar ese tapón o esa pila o ese fluorescente. Ahora mismo las rutas son todas del instituto y cada colegio también tiene la suya hecha por cada uno de los grupos clases que han querido intervenir, sobre todo de sexto y de primero de la ESO. Y por último, pues ya que estábamos, dijimos, venga, nos compras una aplicación más que es muy chula, que es esta que nos permite ver el diploma en realidad aumentada y nos puso a disposición de la comunidad educativa Catarroja Visualiza, que también es un poco para que se visualice todos los trabajos que hacen los profesores. Y bueno, pues se utiliza, pues ya hemos dicho, en el diploma interactivo o por ejemplo en la semana de medio ambiente que se hizo un concurso de cortos de educación medioambiental. Bueno, pues con cada entrada, nosotros dábamos en la entrada y en la entrada estaban escaneándola con esta aplicación todos los vídeos ganadores de ese concurso y estaba a disposición de cualquiera que llevara esa imagen en el bolsillo. Bueno, me queda, ya no me queda casi nada, pero cuando vamos a los colegios estamos contando todo esto, los hacemos participar, hacemos participar en el diseño con el Thinkercad y también utilizamos la realidad virtual. Con la realidad virtual en el proyecto de innovación nos dieron dinero para tener camadas esféricas y gafas de realidad virtual. Las utilizamos para advertencias de su uso y que lo hacen, todo esto lo hacen los álbumes, lo hacen, lo reparten, se lo estudian y hacen sus guiones y también para el tema de la contaminación lumínica porque normalmente vamos a contar cosas de contaminación y sensibilización medioambiental. Les gusta muchísimo el tema de la contaminación lumínica, saber qué es lo que es y con una aplicación como esta que tenéis ahí, pues ver las estrellas y a partir de ahí intentar razonar. Y el último proyecto, otro grupo de bachiller, está haciendo, utilizando la realidad virtual dentro de lo que sería la inmersión en el ámbito natural, en este caso de la flora y fauna de la albufera. Han hecho un recorrido virtual con Hollowilder dentro del Tancá de la Pipa, que es esta reserva que está en Catarroja. Es muy fácil de seguir, si habéis visto Hollowilder, simplemente, pues bueno, va subiendo, bueno, simplemente. Estos son muchas tardes, muchos días, sábados por la mañana, fotos que no han salido, ahora las hemos hecho nublado y ahora hace un sol estupendo. En fin, tiene sus complicaciones, pero puedes hacer este recorrido o bien por tablet o bien en las gafas, vas escuchando los sonidos de las aves y la verdad es que ha gustado muchísimo. Dentro del mismo hemos puesto vídeos de 360 porque acompañamos de forma voluntaria a gente que está haciendo la tesis del Instituto Cabanilles y llegamos a, esto aquí no lo podéis ver bien, pero en realidad virtual tienes a los pollitos de Garceta encima y a los niños les sensibiliza muchísimo. Esto nunca lo ven. ¿Por qué? Porque cuando van a ver un entorno natural, esto está en zonas de reserva y es imposible. Entonces, el objetivo de este proyecto de realidad virtual que hacen estos alumnos de bachiller es llevar esos entornos al aula. ¿Para qué? Pues para sensibilizarlos. ¿Para qué? Para que luego hagan acciones y se atengan a lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible y creen hábitos. Y lo siento, me he pasado, ¿no? Bueno, nada, hasta ahí todo lo que... Hay muchísimo más. Si queréis saber o seguirme, hay un blog, tecnoberenguerdalmaworpress.com y podéis ver durante cinco años todo lo que se ha realizado. Pues nada, muchas gracias. Gracias.